Seguidamente presentó 13 nuevos diputados que ocuparon los escaños vacantes. La economía cubana se desempeñó en un complejo escenario en el 2021, marcado por la COVID y el impacto del bloqueo. Al presentar el informe ante los diputados, el viceprimer ministro y titular del sector, Alejandro Gil, dijo que al cierre del año se espera un crecimiento de un 2% del PIB. Subrayó también que esta cifra es expresión de una discreta reanimación de los sectores productivos, aunque aún no supera el decrecimiento. Aquí la tarea es crecer sin incrementar las importaciones, a base de más producción nacional y más eficiencia. Y ese es el diseño del Plan 2022. Y para eso tenemos que basarnos también en toda la ampliación y perfeccionamiento de los actores económicos y, sobre todo, en el fortalecimiento y papel protagónico de la empresa estatal. En este periodo se impulsaron proyectos de transformación en los barrios y atención a personas en situaciones de vulnerabilidad. También se garantizaron los recursos para el enfrentamiento a la COVID. Más adelante, el ministro Gil se refirió a las desviaciones de la tarea de ordenamiento y a las tasas de inflación minorista, que al cierre de noviembre alcanzan un 69.5%. Sin ordenamiento monetario, tuviéramos escasez. Tuviéramos pérdida de la capacidad de compra y salario. Tuviéramos incremento de precios, porque tenemos déficit productivo. Todos esos fenómenos que son la base de la inflación no tienen su causa en el ordenamiento monetario. Para el 2022, las políticas económicas se centrarán en incrementar la oferta de bienes y servicios y la producción de alimentos. La ley de presupuesto del Estado para el año 2022 es coherente con las prioridades del Plan de la Economía, aseguró la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, ante los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Reducir el déficit fiscal es uno de los principales retos sin abandonar el sentido esencialmente social del presupuesto del Estado, acotó Bolaños Weiss, quien destacó entre las tareas impostergables potenciar la producción de alimentos, de bienes y servicios e incrementar la captación de ingresos. Están definidas las pautas para mejorar el desempeño presupuestario y es preciso, se dijo, limitar los recursos en función de las prioridades al tiempo del fortalecimiento del control. Los presupuestos locales deberán priorizar los recursos para la transformación de los barrios y comunidades con la participación popular, en consonancia con la máxima de poner siempre al ser humano en el centro de todas las acciones. Los rumbos de la economía y el presupuesto del Estado para el venidero año generaron un debate entre los diputados. Pero la matriz opinión que por año estamos sufriendo de que es más grande el bloqueo interno que el bloqueo externo, los que diseñan esa matriz son los mismos que están diseñando, que el ordenamiento falló, que el ordenamiento no fue en su momento adecuado y nosotros no podemos potenciar eso. Y existen hoy empresarios, incluso cuadros del gobierno local, por decirlo de alguna manera, que culpan de problemas de nuestra economía y el ordenamiento. Y tenemos que ser transparentes. Hay problemas de eficiencia, hay problemas de resultados de trabajo, de trabas que no son del ordenamiento, ni siquiera de la pandemia. Que esta propia asamblea, bueno, al menos la oportunidad que he tenido como diputado, las criticamos de comenzar a la legislatura. Cuando no había ordenamiento ni había pandemia. Entonces yo creo que no es ético que busquemos en la pandemia y en el ordenamiento responsabilidad a problemas que llevamos tiempo trabajando para solucionarlos. Porque a quien le estamos haciendo un favor es a los enemigos. No podemos seguir llevando el análisis del presupuesto para probarlo como algo formal. Los diputados tienen que salir claros de dónde se ven y de dónde nuestro pueblo está representado en cada uno de las partidas de nuestro presupuesto, en cada uno de los aspectos que hoy dice el plan. De igual manera, pedirle, hagamos nuestro de verdad las ideas, conceptos y directrices que nos trazaron en el octavo congreso del partido. Y si tenemos que dedicar, presidente, en el mes de enero, una sesión solamente para discutir y aprobar el presupuesto, hagámoslo. Pero vamos a hacerlo con toda la profundidad y que los delegados se vayan comprometidos para que sean capaces de transmitir y de involucrar de verdad la participación popular y el control popular que hoy ustedes nos están pidiendo desde la máxima dirección del país. Al cierre de esta información, continuaba la jornada de trabajo en el octavo periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura del Poder Popular. Lisandra Sexto y Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.